Pabellón 5 El mundo del embotellado Es el protagonista en la Feria de Zaragoza Cochos de todas las clases, tipos y tamaños Pues hay muchas cosas que meи meten Ну te pierdo en el plano ¿que no has pasado? ¿Que no te pierdo en el plano? ¿Que no te pierdo en el plano? ¿Que no te pierdo en el plano? No te pierdo en el plano Muchas gracias. Y por supuesto no podía faltar la sección del cartón en todo lo que tiene que ver con el embalaje, porte y posterior distribución. Y la madera, aliada desde los principios de los tiempos con la industria del vino. Gracias por ver el video.